Hola, soy C400 y vamos a jugar a Mayería 2002 Vamos a continuar nuestra partida con el Bristol Robbers, la partida de la nostalgia Como la voy a titular a partir de ahora Y nada más, vamos a continuar, estamos con 19 points a 1 del Darlington, así que de momento bien Y de goladores, Fischer, estoy súper orgulloso que acabo de subir un chaval y ya es de los máximos goladores Esto para mí es, vamos, es para ponerme a llorar, pero bueno, de lo difícil que me pase eso, así que estupendo Vale, tengo al Pritchard lesionado, por lo tanto, por lo tanto tendría que meter un central Un tío que no sea lateral derecho, así que putada, y metemos al throw Y a jugar, está todo bien, ¿no? Fischer, Ellington, Wolters, Hillier, Plamer, Astafa, Wilson, Jones, vale, bien Howie, y jugamos, jugamos contra el York, vale, estupendo En casa, en el Memorial Stadium, así que hay que ganar, puta madre, tío Vamos, bien, de momento hemos empezado corrigiendo un poquito el inicio de liga, que fue un poco raro Pero bueno, este es nuestro, este es nuestro sino en esta primera temporada, ¿eh? Somos muy favoritos en esta liga y hay que subir Sí o sí, ya sea en el puesto que sea Ojalá sea ganando la liga, molaría mucho, pero hay que subir Foster cuatro días, hostia, pues esto sí que me jode A ver, pues solo me queda throw Vale, lo que voy a hacer es, me interesa más que esté este, que sea un pelín mejor Más en medio campo, o sea, más de central ¿Sabes? Es nuestro sino, o sea, hay que subir Yes or yes ¿Sabes? Porque, porque sí, y punto Porque somos, estamos en una categoría que nosotros somos punteros Así que, nada más Vale, perfecto contra el Chor Hombre, contra la ciudad del jamón dulce Eh, resultados Vale, 2-1, perfecto Goles de Fischer y Jones Grande Fischer, eh, tío, me está flipando Nunca me había pasado subir un chaval y que me funcionase tan rápido Nunca Y de delantero, bueno, que normalmente es eso Suele, a mí ya hemos entrado en la zona de promoción Suele tardar bastante los chavales en, en dar el do de pecho Sí, sí Además suele ser hasta incluso bastante más veteranos cuando empiezan a meter más goles El All-Star Athletic, ha retirado su oferta por Jones Imagino que iba a vender A la Walter, seis semanas, en serio Really nique Vale, pues puedo hacer O meto Al Hawk Por banda Que esa es una opción O meto al McIver, a qué banda cambiada Me gusta ver McIver Eh, dos días Foster Lo digo porque jugamos ya contra el Sheldon & Town Me meto al McIver por banda derecha Aunque sea izquierdo Y más o menos ya puede funcionar bien Yo creo que sí Además así, siendo un tío adelantado a la época Jugando con extremos cambiados Que eso no pasó hasta 4 o 5 años después Eh, no tengo mucho mérito, eh Vale, lo dejamos así Convocamos a throw, por supuesto Porque si no No tenemos ningún central en el banquillo Y gol, tío Te has quedado aquí fuera Porque es que el Fisher está comido, eh Por cierto, de Linton Tío, si me pasa igual ¿Cuántos? 10-2 Me voy a cagar en todo lo que se menea, tío Linton espabila, tío Que eres de los... Eres el mejor delantero que hay Y te está pasando la mano por la cara Un chaval Puede ser Vale Jugamos ¡Ole! 0-2 Estupendo Linton y Taff En propia meta 7-17 2-4 Howell mejor del partido Esby y Hawk Espero que no sea por lesión Y... Vale, un puntito del Darlington Bien, bien, bien De momento, bien Este es el camino That's the way That's the way I like it Es que me acuerdo de esa canción No sé por qué Creo que no dice eso Pero me ha pegado bien Vale, perfecto Un día Pritchard Thompson No se le golpea a nadie Bueno, por lo menos No se ha lesionado a nadie Y jugamos contra Oxford Hostia En conocimiento es imposible Ganarles a esa gente Así que lo siento Si hacemos un pique intelectual Nos van a ganar Así que... Habrá que jugar con... Con pataditas buenas, eh Juego subterráneo Cortar el césped Que se le llama En el argot Eh... Pritchard Lo que pasa es que el Pritchard Lo bueno que tiene es que Puede jugar por banda Y es un tío más de su lado Y mira, el McIver Ha funcionado bien en banda izquierda O sea, derecha Así que de puta madre Estupendo Me gusta que los planes salgan bien ¿Verdad? Es tan difícil en este juego Que los planes salgan bien Un poco de UEFA ahí El Chelsea ha decidido que Gromjahr pasa la lista de traspasos Jugador más bien flojete Neh El Mönchengrabag Ha decidido que Hausbeila Pasa la lista de traspasos Hostia, que pronunciación alemana que tengo, eh Seguro que se os acaban de caer Los cascos al suelo De la pronunciación alemana que tengo De Baviera, tío Sí, señor Pistol Robbers Vamos allá Buah, qué campazo, tío Si es que cada vez que lo veo Se me cae lo que hay un boss, tío Vale 3-1, estupendo Goles de Fischer y Astafaef Incluso He metido ya los cuatro goles Porque la Astafaef se la he metido en propia Así que estupendo Joder, Fischer No seas Bobby Fischer El ajedrecista, ¿no? Porque Con esa calidad Bueno, les has pegado un furry en Oxford Eres Bobby Fischer El ajedrecista, tío Sí, señor Les ha ganado por mente Vale Carlisle Nunca sabía bien bien Cómo se produciase Dos semanas Cuatro semanas Así que nada Y jugamos en la siguiente Un poquito de corta CFP, eh Hemos echado lleno en el corte al Oxford Ellos han venido ahí Con sus libros Con su sabiduría Y nosotros hemos llegado con la segadora Y les hemos puesto en su sitio Así que Pobrecillos Todos amedrentados ahí Eso es como pasa Aquí en España pasa mucho, eh Típico campo que vas ahí Un poquito Un poquito complicado Y ves ahí a todos los padres fuera Amenazándote de muerte Pasándose el dedo por la jugular Diciéndote You gonna die Tonight Esto me ha pasado más de una vez, eh Jugando a fútbol Cuando era más pequeño Joder Ibas a ciertos campos En los cuales Más bien parecía que En vez de ir a jugar a fútbol Ibas a la guerra O sea Era la precursora de la UCC Aquello, tío Madre mía Minuto número uno Pum Patante la cabeza Vale, pues así ¿Cómo ibas a jugar? ¿Sabes? Con 12, 13 años Todo cagao ahí Todo giñado, tío Salías a los partidos Cagao Pero bueno También te funciona eso Para la vida Luego, eh Con los años Porque te das cuenta De que La vida es muy valiosa Vale, contra el Punto El Punto Park Perdón Contra Carly Sería importante ganar, eh ¡Ah, puta! 2-1 Rogers y Showley Hostia, 4-6 Gol de Ellington ¡Ah! Esto nos baja a 3 puntos Porque Ellington está A full, tío Ellington Orient Sí, sí Está muy bien No pierde ningún partido Sí, sí Vale Clark Bueno, espero que no se lesione Ningún portero Porque si no tengo que subir A uno de un chaval Pero rápido A la Cotamac Es Viltown Y además eso Bueno, lo puedo subir Un par de semanitas Y ya está Tampoco Si veo que no es Muy, muy, muy bueno Solo para tenerlo De suplente Esperemos que no haga falta Yo siempre lo hacía así Aunque si me lesionase El portero de suplente Y no tuviese un tercero Nunca subía a ninguno Va Imagínate que en ese partido Se lesiona el portero Pues que juegue Que juegue un jugador Seguro que lo hace mejor Que el que tenías Vercam Hombre, Vercam A tus pies Qué grande Vercam No podía viajar Siempre en tren Qué putada eso, tío ¿Eh? Pues yo interpreto Que cuando jugarían Por ejemplo Porque muchas veces En barco Interpreto Por ejemplo Cuando jugaban aquí en Coruña Muchas veces ni viajaba Eso sí me acuerdo yo Si no podía ir en tren Creo que no viajaba Pero claro, tío O sea Mira si tenía que ser bueno el cabrón Que es esto que lo he dicho en otro vídeo Pero bueno, igual Mira que tenía que ser bueno el cabrón Que se podía permitir eso Visto el Roberts McClosefield Town Venga, va, victoria Ole 1-0, sí señor Como a mí me gusta 17-7 5-1 Y de penalti injusto Espero, ¿eh? Estupendo Leighton ha perdido No, el Leighton El Leighton va fuerte, ¿eh? Qué bueno tenía que ser alguien Para poder permitirse el lujo De poner un contrato No, yo no puedo viajar Si no es en tren o en barco Claro, en Inglaterra De puta madre Porque los trenes allí Van solos Ahí O sea, está todo conectado por tren Ahora Walter se retira Lástima Todo, 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 ¿eh? Es una pasada Seguro que si habéis ido Todo Es una pasada Las comunicaciones son tremendas Y todo por tren Bueno, barco Pues incluso por coche Por el estrecho Entre Gran Bretaña Y Francia También puedes saber Que hay un túnel por ahí Pero, pues, vaya palos, ¿eh? Yo qué sé, tío Y darte 12 horas En... Tienes que salir Tres días antes Tienes que entrenar En el... Tienes que entrenar En el coche, tío Porque si no No te da tiempo Ni a entrenar, tío Mira, Townsons Sé que se me recupera La verdad, muy bueno Muy bueno, tío Hay un gol Contra el Newcastle Buah Buah Hace un control así Se da la media vuelta Recateándose Con el control Haciendo la media vuelta Se recatea un tío Y luego por todas las cuadras Buah Buah Estupendo Es que no... No se puede decir más De un tío que era Estupendamente bueno, tío Townsons Por Pritchard Y ahora A ver si podemos jugar Contra el Halifax Sin tener interrupciones Que ya lo veo difícil Y ya será el último Y, bueno Buena serie de partidos He podido... Mira Lich Adam Smith Aparte de ser creado De la economía Con David Ricardo O el capitalismo No Ese también, eh He hablado en otros vídeos De ese tío Porque siempre aparece por aquí Era bueno, tío Pero... Pero... Como le falta... Le falta... Le falta no le pasa Tantos jugadores Pero... Pero no No llego a ser un crack Porque es eso El pero Ese final Perfecto ¡Ah! 2-1 contra el Halifax Putada Clark Huxley Huxley Fischer Y Charlin Expulsado 9-17 4-6 Ah, estas derrotas no me gustan Bueno, estamos terceros Que es importante Pero se nos va el Darlinton Ah, no Era Leighton el que estaba Ah, bueno, pues mira Joder, no ha perdido ninguno, eh 11 ganados 3 empatados Y... 0 perdidos Pues nada más Vamos a dejarlo por aquí Lo dejamos siendo terceros Una buena seguidora de partidos Vamos bien Este es el camino Dusty Way Y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós!